Muy bien, ha llegado la pluma con un poquito de retraso, pero llegó, acá estamos. Ventura, Ventura estás atento, ¿no? La pierna. ¿Dónde le? Sí. Las piernas. A ver, pasó. ¿Qué pasa? ¿Está bien o no? Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones. Eva de Dominici, el otro día desde Los Ángeles, en un móvil muy interesante con intrusos, contó y derribó algunos mitos respecto del embarazo. Dijo, por ejemplo, que claro, no estás totalmente feliz, que el cuerpo te cambia, que hay situaciones como una montaña rusa de emociones, que las endorfinan, las hormonas, las cosas... Bueno, desmitificó un montón de cosas respecto del embarazo, estuvo buena la nota. Eva de Dominici, que fue noticia porque estuvo en la etapa de una revista la semana pasada, toda bronceada. Mirá vos. Ay, Belén Frances, es una cosa impresionante esto. Resulta que este señor, que conoció hace tres meses y se enamoraron y están saliendo, que se lo presentó Gladys Florimonte, que se llama Fabián, que es empresario, dice que lluvia de corazones, dice que estaba totalmente enamorado de ella, tan enamorado estaba de Belén Francese que se tatuó su nombre. No. Ni bien la conoció. Miren lo que es el amor, ustedes se dan cuenta. ¿El amor o la idiotés? Se puso Belén, el señor. Después de Belén se tiene que sacar el tatuaje con más. Y bueno, pero está... Corta brazos. El señor dice que le manda flores, le manda bombones, le escribe poemas, está re enamorado. A ver, ustedes, Leopoldo Paradiso, ¿vos escribiste poemas alguna vez? No. ¿No? Nunca. No, no, lo cursi no es lo mío. Señor Ventura, ¿usted envió flores alguna vez, bombones? No para muertos. Flores, claro, sí. Para muertos no, ¿eh? Ay, me encanta. Yo también mandé flores. Yo sabía que Ventura había mandado... Para regalar bombones, sí, pero eso no me parece cursi. No, no. Yo escribo canciones y no me dan bolilla. ¿Vos, Poshi, mandaste flores alguna vez? Yo mandé flores. ¿A vivo o a muertos? ¿Eh? ¿A vivo o a muertos? Bueno. ¿Bertolotti? Seguimos hablando de amor, que es lo más lindo de la vida, lo más importante del mundo. Está Carmen Barbieri allí en la imagen junto a Franchella. ¿Ustedes sabían que habían tenido una historia de amor? No, no, no. Dos años de relación, pero parece ser que la goza no se... No se sabe. Como terminó porque dice Carmen, yo cada vez que me lo cruzo, él me hace un nola y chao, nada más. Mal terminó. ¿Y vos cómo sabés? Y pues si le dice un nola y chao. ¿Fuiste vos protagonista de algún evento en esa pareja? Yo la conozco a la mujer de Franchella, una mujer muy bonita, muy linda. Claro que sí, muy bien. Que dice que la saluda re bien a Carmen. Bueno, Carmen, contando cosas del pasado este fin de semana en un programa. Mira qué lindo, es el hijo de la sueca, Larson, ¿se acuerdan de la sueca? La que estaba con la nata. La que estaba con la nata. La nato, la nato, decía. Bueno, la nato se fue a vivir afuera, está en pareja, familia asamplada, feliz y qué sé yo. Tuvo un niño y ahí está. Un miquito. Está en Suecia, dejala tranquila. Está saliendo con un jugador de hockey, sobre hielo. Esta es la primera foto. ¡Mirá! Año 1968. Llegote. La primera foto que mostró Pipo Mancera en su programa. ¿Y quién es, obviamente? Llegó Armando, pelusa. Es noticia, el Diego fue noticia este fin de semana, así que por eso le dijimos... Basta de Maradona. Esta pluma vintage. ¿No van a ser la biopiche de Maradona? Escúchame, ¿estabas ahí, Lape, vos? Estaba al lado de Pipo. Estaba una foto. Haciendo un móvil. Estaba sacando... Lape era un dinero del programa de Pipo Mancera, estaba con el micrófono de TN ahí al costadillo. No, sí, te atene. El único momento donde Maradona fue buena persona, mirá. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Con Diego no, eh. Con Diego no. Está enojado, por favor. Con pelusa no. Basta de defender a esos títulos. Títulos de las 9 y media. Por fin. Ah, no, la pausa, bárbaro.